Tras las huellas de la historia Ves de lunes en Tras las huellas de la historia a Gerardo Humberto Mena Hombre de radio, voz recordada en Radio Sinaí Un generaleño de cepa, con una serie de recuerdos que compartirá este 19 de junio a las 5 de la tarde Nació en el mismísimo San Isidro del General Yo soy nativo aquí en San Isidro del General, mi familia toda es de Santa María de Dota Mis papás hicieron gira tres veces de Santa María de Dota A establecerse aquí cuando esto lo llamaban el general, ni siquiera San Isidro Y el único que nació de los hijos de la familia Mena Oureña soy yo Decía mamá que había nacido ahí, cerca del río Gilguero Siempre le llamó la atención la radio, los medios de comunicación y la música Todavía recuerda aquellos primeros contactos cuando apenas comenzaba a escuchar la música Y figúrate que ese locutor tenía un bocerrón así que parecía un tarro viejo Y tenía un programa a las 2 de la tarde que se llamaba El Show de las 2 de la tarde Y ahí empecé yo a oír música vieja, empecé a oír cantantes en mi casa Conservo una colección pequeña de mucha música El amor por la radio y su familia también lo compartió con su pasión por el fútbol A veces jugábamos 25 contra 25 y empezaba la mejenga a las 3 de la tarde Yo hubiera otro nada, mejenga había y yo vivía a 75 metros Entonces no nos perdíamos ni una sola mejenga en ese entonces Y el tiempo mío de este San Isidro que lo añoro y lo amo Su voz connotada en Radio Sinaí así como en otras emisoras a nivel nacional Donde pudo compartir con grandes voces de la época 17 años y un poquito en la cadena de emisoras Colombia Y te debo decir fue mi gran escuela, me encontré la crema innata ahí Metro González, Carlos Eduardo Gómez, Javier Rojas, Luis Ángel Sánchez Que me erraba boxeo, no ha nacido un boxeador todavía más grande Ginebrita Sánchez exactamente Y don Gerardo le teme a la muerte No, mira, yo estoy preparado, ¿sabes? ¿Qué me dolería a mí, Franklin? Te repito, yo soy muy querido en la familia Tener que dejar a mis hijos, a mis nietos, a mi esposa que es el bastión Que me dio la mano, Franklin Y me enseñó a la parte de ellos con los de la Dios Gerardo Humberto Mena Es el invitado este lunes 19 de junio a las 5 de la tarde En Tras las Huellas de la Historia Y la repetición, viernes 23 a las 8 de la noche Solo por Televisora del Sur, Canal 14 Tras las Huellas de la Historia Personajes, vivencias, anécdotas